Knock, 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 n'all killin' school, hey, 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 hey. ¿Qué tal? El pájaro loco presenta... Cromosómico, culillómetro, errabundo o transhumante, un escurridero. Los espolian, al gallina, al camberro, malviviente, moco suelto, pandillas de choque, azuzando, perraje político, un psicótico recién vestido, un sociópata, canservería política, gasear, matachín de primitivas, primario, vago internacional. ¿Por qué manipula evidencia entonces? La, no me vas a provocar. ¿Por qué me estás manipulando? No vas a provocar, yo no estoy manipulando evidencia, aquí está la evidencia. Si usted las tiene. Aquí está la evidencia, aquí está la evidencia, aquí está la evidencia, aquí está la evidencia. Tenía que recoger a la policía. Y aquí está el senador. No me vas a provocar, no me vas a provocar, traque traqui, 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 no me vas a provocar, traqui traqui, 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 yo temo. Siempre tuve ganas de una mini falda. Yo los reto, los reto a que se retracten. El antisemitismo puro y duro, el antisemitismo nazifascista es lo que se está expresando en esto. Y por cierto, que algunos de los que seguramente hicieron esto, abrevan en fuentes revolucionarias de izquierda, yo quiero recordarles que el propio Lenin se refería al antisemitismo como el socialismo de los imbéciles. Debe tener algo de vergüenza. Y ahora, como el gobierno nacional tiene un vínculo o una inclinación a apoyar lo que viene apareciendo en Palestina, lo que viene sucediendo en Palestina, entonces arremeten contra una sinagoga. Ves como hay frases tan grotescas como muerte a los judíos, que me parece que es muy grotesco. Ese no es el gentilicio venezolano. Vemos como las letras están escritas con letras rojas, propios de Chavito. Debe tener algo de vergüenza. Yo he visto como el gobierno en su desafuero de la geopolítica ha tomado partido en una guerra que queda lejísima de Venezuela, ha roto relaciones con cosas que no ha hecho en ningún país de América Latina, y no hay sino que ver las páginas oficialistas, Aporrea y otras. Debe tener algo de vergüenza. Pero, y ruego a Dios que esto no haya sido un acto político, y ruego a Dios que esto no haya sido un acto de odio. Porque si eso es así, yo creo que estamos llegando a un estado de terrorismo que no debe ser tolerado por nadie, y que tendríamos que tener otras acciones, siempre en el campo democrático, pero que nunca pueden ser toleradas por ninguna parte de la sociedad. Debe tener algo de vergüenza. Yo los reto, los reto, a que se retracten. Ya se siente lo que calificamos como la mamá de las marchas, la mamá de las marchas, la mamá de las marchas. Y una guerra de medios manipula la verdad. Señale los dientes a la cara al tío Sam. No hay que dejarse acoquinar, hay que... taparse los ojos y cerrar los oídos. Hay que... taparse los ojos y cerrar los oídos. ¿Qué pasó, gente? ¿Dónde te fuiste, tú? ¿Te caíste con mi trinito? No. 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 ¡Oh, oh, 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 oh!